Sánchez lo quiere todo enfrentado, el Estado al servicio del gobierno como en Venezuela. Le estorban las instituciones, la corona, la transición, la Constitución y Madrid, pero sobre todo le estorbo yo, porque nadie es capaz de cantarle las 40 con más clase y elegancia. Me tendrá enfrente siempre y no le pasaré ni una, hasta que esté fuera del poder. ¡Viva Madrid y viva España!